RR Noticias, impactando a Querétaro, minuto a minuto. Amigos, ¿cómo están? Hoy destacan la información. Esta mañana tuvimos en entrevista exclusiva en la mesa de RR Noticias, primera emisión, al alcalde Marcos Aguilar, quien habló acerca de los resultados de su gira por Europa y también lo que pretende implementar aquí en Querétaro en materia de movilidad. Destacó que, por ejemplo, el tema de los parquímetros y estas bicis que ahora se rentarán, será bastante innovador porque estamos hablando también de que aportará mayor seguridad al primer cuadro de la ciudad. ¿Quieres saber por qué y cómo? Entérate, busca en nuestra página rrnoticias.mx y también en Facebook y en Twitter la entrevista completa por si te la perdiste esta mañana. De esto y más platicamos en RR Noticias, primera emisión, el noticiario más escuchado de Querétaro. Cada mañana de 6 a 9 por Top Music, 91.7. RR Noticias, impactando a Querétaro, minuto a minuto.